Vale, bueno chicos, vamos a probar este arma, vamos a ver que tal Que, bueno, por cierto, el nombre del arma es El principal, el león Oh yes, eh, está bonito el nombre, la verdad Está bonito, bonito el nombre Mola Mola, mola, coño Eh, ¿qué dices? Oh, cuidado Vale, tiene un cano de 32 balas Me gusta eso Me llama mucha atención eso, cambiar A disparo Que tiene que ir a disparo rápido, ¿en serio? Cuidamos, B-A-V Vale, me den puntitos, es lo que yo quiero Yo quiero montarme en tu velero Quitarme el sombrero Y acepte el amor Ay, 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 yo quiero No lo he tirado porque estaba ahí en nota Eh, gente Uf, casi me mata Vale, ¿dónde la tiro? La voy a tirar aquí Impacto, impacto, impacto Déjame esto Estoy súper tocado Tiramos U-A-V No me mates, coño Pero qué mierda de arma es esta Vamos a tirar el cohete otra vez No me mates, por favor Me queda muy poco para Está por aquí Vale, vamos a tirarlo Aquí atrás Uh, qué buena esa Muy bien Otro más Otro más Madre mía Otro por ahí Uf, casi me mata Tiramos el cohete Me va a venir, me va a venir a por mí Va a venir a por mí Vale Tiramos artillería Aquí Y me voy de aquí Corre, búho Acaban de tirar Una piña De una manera Que vamos No sé cómo nos ha matado La verdad Ahí hay gente Oh, shit UAV Aquí hay gente Viene gente Lo dejo pasar No, tío 27-0 Puñeta, tío 27-0 que iba Coño Let's go, let's go, let's go, let's go Tiene un modo de tiro esto Que no sé cuál es, la verdad Me pueden aparecer por aquí perfectamente Están marcados, eh Los nota Me cargo los dos No, pero no me tires esto Ahora, búho Me cago en la madre Que te parió, búho Madre mía Triple Triple Tira el UAV Y recágame esto Anda, tonto Venga ya, tío Cuánto ¿Qué dices, tío? Estas containers Va muy bien el arma, eh Va súper bien el puto arma, la verdad ¿Para qué no lo puedo engañar? Buff Buff papu Buff papu Buff papu Tira esto por aquí Están dando puntitos Eso me gusta Me van a matar Impacto No te lo crees ni tú, pero bueno Va, tiramos UAV Este es el de antes, creo Si no me equivoco Aquí tengo gente, ¿no? Ay, qué lástima, tío No pasa nada No pasa auténticamente nada Tiramos artillería aquí Este hombre que hacía por aquí Hola La triple, ¿tromes? La quadri La quadri Que diga Madre mía Qué matanza, por favor Madre mía Qué puta matanza estoy haciendo, eh Pero bueno Y este arma no será la mejor del mundo Madre mía, búho Pero, pero Está sacando todo el Naka, eh Todo el Nakita Se está sacando, búho Aquí hay uno Muérete ya Madre mía, búho Se puede morir, eh Tiramos esta mierda Me vienen a por mí No me vienen Tiramos esto Aquí al medio Me da igual Me he matado yo mismo, tío Estoy agamonado ¿Puedo tirar otra? Sí Doble artillería Madre mía Pero madre mía, búho Qué matanza estoy haciendo, por favor Partida me ha terminado ya mismo, eh Vale Me mato yo mismo otra vez Pero bueno Pero bueno No, tío Qué dices Vamos, búho Busca gente Aquí hay otro No Termina la partida, chicos 42-6 Menuda matanza Auténtica Acabo de hacer aquí En este caso Duty World War 2 Madre mía Uno por ahí Otro por ahí Madre mía Y ahí Oye, este arma Es una auténtico chetada, eh El mejor Subbusil Que tiene Call of Duty World War 2, chicos Así que nada